Vamos, Trocha Abierta. Déjate, está rofiando a Chirro, porque eso sí no te lo voy a permitir. Jamás. Bueno. Es verdad, está rofiando, está rofiando. Sí, está rofiando. Y sabe una cosa, estaba en el tope de los carnavales en Ocud, está acá arriba, acá abajo. Chirro tiene una foto, ahí que es lo que tiene foto en esta foto. Y la del centro, pero la del centro de los rabi blancos. La que hay arriba y que ahí abajo, dice Martín, que no son de rabi blancos, pero no está en la del centro, porque él es rabi blanco en Ocud. Sí, pero es la que más amigos de Arcoiris tiene, pero no sé, por ahí se fue. Alejandro Pérez. Feliz año. Qué cara más entusiasta llevo. Chirro García. Es para desearle un feliz año nuevo y que este año sea mucho, mucho mejor que el que acaba de pasar. Te pedí mucho. Bueno, hay que pedir bastante para que estén en poco. Y por supuesto, Zulay Rodríguez. Mira la cara de Zulay, viene, pues viene bien. Hoy vengo de... Huele a pólvora. Huele a pólvora. Bueno, yo... Casi, casi las mechas que quema en las tablas. ¿Qué chiro tiene una zoa? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo Chirro? Antes de empezar lo que pasa es que fíjate, me he estado... Se fue la foto. Tiene que acomodar la Chirro. Oye, viendo la foto, tomando la foto. No, 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 no. No, 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 no. Acomodar la foto. Acomodar la foto. Acomodar la foto. Porque Chirro no sabe. Mira, chico no sabe. Sube la foto. Mira, a ver. Más hacia atrás, más hacia atrás. Mira, chico, ¿por qué tú estás viendo esto? Mira, a ver. Esa es la instalación de la asamblea este sábado. Un clóso. Un clóso. En la instalación de la asamblea este sábado. Usted sabe que todo esta cosa tiene que regir por un reglamento de protocolo muy estricto. Fíjese a esta diputada. Vosotos, ¿vamos? Vosotos, ¿vamos? Vosotos, ¿vamos? Vosotos, vemos. Vosotos, vayamos. Vosotos, vayamos. Vosotos, vayamos. Vosotos, vayamos. Vosotos, vayamos. Fue empantalonada a esa... A esta... En mi opinión. Que tu opinión. Si te la pasamos viendo la foto. Es un irrespeto a la asamblea nacional. Déjame ver y respeto eso. Espérate, pero nada. No, no, espérate. Igual que un... y si tiras el respeto hacia abajo es más y respeto todavía pero quién es esta persona esta es la sucursal de la regla de urbanidad para la idea de la instalación de todos los diputados tienen que ir vestidos de blanco y una fiesta pero este es el único país la foto no está mal lo que pasa es que en el lugar y el día y la ocasión está indebida pero cuál es la regla esta es la circular que nos mandó el secretario de la asamblea la circular está dirigida el 28 de diciembre del 2015 a nsg número 0 119 guión 2015 france weaver señala que nos íbamos a reunir a las 6 de la mañana para un desayuno en el salón azul que a las 7 de la mañana tenía que empezar el pleno para escuchar la rendición del informe del presidente oye nos quedamos esperando hasta las 10 de la mañana a las 9 tú sabes que fue una delegación que estaba dana contentísima porque iba a ver al presidente ay dan hasta que trabaja ya jazmín yo le digo no la que se monte en la alfombra pone su cabello así y va a ver al presidente varela no es para menos va a ver al primer mandatario del país claro por supuesto estaba pancho y estaba raúl pineda feliz tuviera raúl parecía un niño voy a ver al presidente voy a ver al presidente y la sucursal de la casa de la carne de la casa de la carne o de la caja de ahorro no se quedó en la asamblea con su pantaloncito no pero me están preguntando reglas 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 entonces la circular que nos mandaron dijeron honorables diputados deben presentarse con traje de calle oscuro igualmente las honorables diputadas deberán presentarse con traje tipo sastre oscuro y zapatos negros esto fue bueno la niña fue con unos estiletos dorados fue con su pantalón para ir a bailar este dice que iba a ir a un piano vergara y con unos flecos donde ella estaba muy pero si ustedes dicen que la foto bonita mejor digan a la diputada que no la foto te están diciendo que es bonita es espectacular desde la perspectiva de donde le tomaron la foto es una foto espectacular que les pasa a ustedes yo no llevo la política a esos extremos o sea aquí se pitanse en chorro en chancleta en rollo y a la asamblea y se permite en el edificio esa vestimenta todos los días si quieren así pueden dar con el permiso de la junta directiva así que no hay problema traje traje oscuro era traje sastre oscuro y zapatos negro traje tipo sastre oscuro y zapatos vamos a ver los zapatos los zapatos oye los zapatos tienen dorados con negro si los estiletos eran dorados y negros iba a bailar este traje o le quedaba muy pegado era un pantalón ese era un legging era un pantalón si era un legging de esos que se pega la barriguita y ese que está ahí quien es la miró así de frente ese es el ministro nuevo que nombró móvil a los semina que fue el reemplazo a sí pero es como que el comercio comercio él es el ministro de comercio el nuevo ministro de comercio el nuevo ministro de comercio que la estaba mirando perfecto y yo conozco a la esposa de él ya 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 oye pero uno fue mirando oye pero tú estabas tan bien tú conoces a mi mujer le va a decir que yo estaba mirando a Casalacarles yo estaba mirando a Casalacarles no vayas con ese mochiche está bien pues bueno el discurso del presidente además Alejandro estaba viendo la de la marca de los pantalones para comprarle una a la señora de él ya para cuando vaya a la discoteca para cuando vayan a la discoteca juntos los dos o abrir un baile de un piano vamos a ver el discurso del presidente empezamos a las 7 de la mañana donde supuestamente iba a venir el presidente por supuesto no vino a las 7 de la mañana igual sucedió el año pasado que lo tuvimos que esperar 3 horas a que él mismo llegara cuestión de tiempo él se para a las 9 de la mañana así que no podía estar a las 7 de la mañana bueno a las 9 salió la delegación conformada por Pancho Alemán Dana, Raúl Pineda todos emocionados porque iban a ver al presidente parecían niños de kinder ay voy a ver a la jirafa voy a ver al elefante voy a ver tú sabes ¿no? todo un espectáculo ellos iban a ver al presidente se demoraron una hora en llegar no había tráfico llegaron a las 10 Rubén de León sí tarde como siempre Rubén de León dio su discurso 15 minutos se demoró donde Rubén dijo bueno compórtense apliquen la ética no dijo nada de esa vestimenta no dijo absolutamente nada bueno aquí el código de la ética se lo aplican al más tonto que me lo querían aplicar a mí por cierto no espérate espérate a mi Luis Eduardo Camacho me dijo que usted estaba rey a su ley no su ley él me dijo mira su ley estaba bien excelente oye y que hacía Camacho hablando con Popi los veía muy hablando en secreto está bueno que ellos tienen que estaban hablando ellos tienen esos cuentitos ¿no? oiga pero ellos son amigos acuérdense de que Camacho son amigos fue miembro del partido parametrizista y fue miembro de la junta directiva y fue jefe de comunicación en el partido parametrizista de tal manera de que estás vendiendo o sea si a mí me ven mañana con Popi es que me estoy vendiendo pero es que como Popi siempre dice que él es matraqueador y él consigue todo que estaban hablando estaban como secreteando mucho y hablando y hablando y hablando según me cuenta Camacho Popi le estaba pidiendo cacao ¿así? ¿para cacao en qué sentido? para los diputados eso le van a expulsar ah porque ya tú sabes que ya le abrieron un proceso disciplinario gracias a este programa se abrió un proceso disciplinario a Raúl Hernández exactamente ¿y qué pasó con Dana? ¿y qué pasó con Carraquilla? está en la lista mi amor está en la lista pero paciencia oye tú sabes que entre el top el top ten ese que salió la vez pasada ajá se nos quedó Chello Galvez Satanás Muñoz se nos quedaron en el tintero el Salvador Real es de Darien él mismo me lo escribió me dijo soy de Darien pero se nos quedaron en el tintero dos figuras que hacían de la suya cuando estaban en la sala oye pero Chello también dice que estaba matado con patacón los dos estaban compitiendo cuando termina el discurso el presidente los dos querían saludar al presidente estaban ahí qué cosa más una vez alguien vino donde Teddy Roosevelt el presidente de los Estados Unidos y le dijo por qué había recibido a Anastasia Somoza de baile de baile de baile García está pensando en un piano todavía y el presidente de los Estados Unidos y le dijo que este hombre era un sanavavich y le dijo Teddy Roosevelt esa es mi sanavavich yo te digo frente a a Sergio Galvez esa es mi sanavavich ese es mi brother estaba matado por saludar a Vanera pero qué pasó con el discurso del presidente el otro cuál es el otro no tiene amigos no estaban patacón Ortega y Chello Galvez cuando termina el presidente un discurso por cierto aburrido todos los diputados casi todos durmiendo ahí está la foto ahí está la foto Raúl que estaba matado por ir a buscar al presidente lo agarraron dormido a Lázarus Lázarus te acuerdas es el que te decía el muerto el muerto el muerto cuál el que levantó levántate Lázaro levántate Lázaro pero ese que te decía que era de Colón Mario Lázarus ajá él también lo agarraron dormido agarraron dormido a Pedro Miguel González a Frank Weaver una serie de diputados que estaban chateando estaban unos estaban viendo cómicas es bueno o malo malo porque significa que Varela no es líder hay desatención y tercero que no creían en el discurso de Varela porque hay desatención porque nadie le cree y no lo vemos del punto de vista de que no hubo motivación de que el disertador no era bueno de que el discurso no tenía contenido de que era un merengue sin azúcar o sea porque no lo vemos de ese punto de vista o no se puede ver de por ahí dijo es que algunos diputados me decían es que ese discurso me recuerda como si él estuviera legislando para los marcianos o para los de Júpiter él pareciera que tuvieran un planeta completamente por ahí dijo que Varela sufría de amnesia inducida porque él no se acordaba de las cosas que hizo cuando fue parte del gobierno de Ricardo Martinelli en los 26 meses en los 26 meses que obviamente quien aprobó los radares fue él como parte del consejo de gabinete y el que está preso José Raúl Molino bueno pero que dijo Varela voy a hacerles un resumen yo no iba a perder mi tiempo escuchando a Varela porque tú estabas obligada porque tú eres diputada de la república y yo estaba anotando los puntos más importantes Varela empezó un discurso hablando de la fe él comenzó un discurso hablando de la fe y confianza en Dios eso fue lo primero pero espérate dice la Biblia espérate dice la Biblia que el diablo viene con el discurso de Dios y que tú tienes que tener discernimiento para ver dónde está el hombre de Dios y dónde está el hombre del diablo ok y cada vez que yo va a Varela yo voy a Lucifer a Lucifer la publicidad engañosa el hombre manipulador el que está legionando para los marcianos bueno déjenme hacerle un resumen te vamos a dejar déjenme primero silencio absoluto él habló de que tenía quería recuperar él la confianza y la credibilidad del pueblo panameño porque las personas ya no creían en la clase política que le pedía que hubiera una eficiencia manejo de los recursos del pueblo panameño o sea los dineros del estado a los más de 200 mil funcionarios públicos y que estos recursos los invirtieran de una manera sana y transparente entonces con la licitación directa de las 10 del alquiler de 10 fotocopiadoras del ministerio público como eso encaja como eso encaja eso no fue eso fue compra directa eso fue compra directa no encaja en ese discurso bueno pero si no me permiten hacerle ok él señala que él agradecía a todos por el respaldo recibido el año pasado de todas las leyes que aprobaron gracias al prd y que nos traicionaron porque todas las leyes se los ayudamos a pasar pero bueno él habló de la ley 66 del 2015 pero porque excluyes a la gente de cambio democrático que dio su apoyo igual que la gente del prd ah bueno mira con eso te voy a hacer una referencia tengo entendido y esto es una noticia que me dieron en la asamblea que el que realmente ahora quiere ser presidente del órgano legislativo se llama popi alias pali varela nuestro amigo que ya tú sabes como le decimos la t no pero bueno pero bueno quieren saber el cuento me dijeron los diputados los cd dijeron miren ellos están señalando que ya no necesitan a los 6 del prd yo decía a los traidores les van a pagar con su misma moneda porque ellos ya tienen a los cd de gratis gratis los cd con tal de que no los investiguen ni les comiencen a abrir sus expedientes en la corte suprema de justicia ellos están son la alfombra en este momento de los paramilita y tú crees que unos diputados del prd no están en la misma situación que los del cambio democrático que no quiere que los investiguen no según 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 lo dijeron los cd pero déjenme decirles lo que me dijeron oye chirro pero deja hablar si ustedes no me dejan decirlo podemos hacer los análisis entonces que decían los cd no lo que pasa que los cd los de prd son unos pedigüeños siempre se la pasan pidiendo piden demasiado y siempre son extremadamente yo no estoy en eso yo no soy de los 6 ustedes lo del prd ustedes la gente de martín la gente de marina ya silencio pero pérez la próxima interrupción lo saco del programa ella no es la sede del solara ella no es la sede del solara Bueno, entonces, los CDs me estaban señalando que Popi aparentemente quiere ser presidente del órgano legislativo para este primero de julio. Que él ya no necesita los PRD. Se ha dado cuenta, uno, que unos PRD son extremadamente sumisos porque todos le tienen miedo. Los otros PRD son unos entregados y los otros simplemente por dinero se venden bastante fácil, solamente que esos son más tracaleros. Pero que los del CD han resultado más manejables y que gracias al CD ellos están aprobando todas las leyes que ellos necesitan porque los únicos, los poquitos que estamos haciendo oposición somos como 6, 7 del PRD y como 2 o 3 del CD. Eso es una realidad. Entonces, él está buscando los votos. Bueno, pero ¿qué dijo Varela de algo que sirva? Porque yo tengo entendido que... Pero si usted me está preguntando... Pero bueno, pero no echa la historia, sino dime qué es lo que no sirve de la Varela. Todas las mentiras. Bueno, habló de la ley 66 del 2015, de la descentralización, donde él sabe que los alcaldes y representantes van a manejar buenos recursos, muchos recursos. Y les dijo, tomando en cuenta la buena fe, que los manejaran de una manera diligente y que no robaran, en palabras diplomáticas. En cuanto a la ley 23 del 2015, dice que Panamá ha tomado todas las acciones necesarias para salir de la lista gris del Gafi y que están combatiendo el terrorismo y el narcotráfico. Uno, no ha dicho nada de los narcopolíticos. ¿Te acuerdas que lo dijo? Y dos... Las 7.000 sociedades. 9.000 sociedades. Que hizo su copartidario y encargado del partido. Fonse Camorra. Bueno, y... ¿Verdad cómo? Fonse Camorra. Señaló que él estaba muy agradecido con la Asamblea Nacional porque le habían ratificado a sus dos magistrados. Ay, qué... O sea, con esto nosotros nunca vamos a salir del Gafi. Qué bien. Habló de las leyes donde él establecía 12, 28 y 64, donde estaban dando una serie de compensaciones, incluyendo el conflicto de Bocas del Toro del 2010, donde dejaron paralíticos a las personas, no dejaron ciegos. Y que él promovió, porque él era el que estaba dentro del país. O sea, ese es... Y esas leyes, señor presidente, las interpuso el PRD, ni siquiera lo hizo el Ejecutivo. Habló de la Ley 8 del 2015 del Ministerio de Ambiente, donde él ha sido reconocido como un líder a nivel internacional. Sí. Porque ha logrado bajar las emisiones de dióxido de carbono y ha ayudado a reforestar a Panamá con más de un millón de árboles. Y donde Panamá ahorita mismo en el medio ambiente somos los número uno a nivel internacional. Pero él sí ha contribuido Zulay. Ajá. Como él se para a las 10 de la mañana todos los días, él no gasta luz ni gas ni nada. Ah, él está bien. Pero ¿qué pasó con las termos? ¿Qué pasó con las hidros que están acabando con el agua? Oye, hay que preguntarle a los chorreranos qué piensan de eso. De la termoeléctrica, señores de Chorrera. Él dice que él está contribuyendo y que a nivel internacional, Panamá, él... Bueno, no Panamá, él es el líder. Habló de que él va a realizar el Centro para Inmigrantes en Yavisa, Darien. Que todos los inmigrantes que vengan, porque Panamá es muy solidario. Tú sabes que ya estamos manteniendo 700 cubanos en Yavisa y con el crisol de raza nos han entrado más de medio millón de extranjeros, sin contar a los familiares. Bueno, nosotros tenemos que seguir dándole auxilio a los amistos y viviendas. Bueno, me están pidiendo un resumen, ¿no? Yo veo, hasta ahora no veo nada de importancia. No veo nada de importancia, dale, sí. Pero déjenme decirle... Bueno, pero dime, pero tú no tienes nada de importancia. Pero Zula, y para ti eso es importante, para nosotros eso no tiene la menor importancia. Bueno, ¿qué señaló él también? ¿Qué? De todos los proyectos que él está señalando... No, 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 no. Que él ya tiene órdenes de proceder. Ah. Aquí no ha dicho que él va a ejecutar. Que él está haciendo una consulta a nivel nacional para que las excretas y los desechos no les lleguen a Panamá. O sea, él está haciendo consultas y diálogo nacional. Y para todos los proyectos que él mencionó todos, él ya tiene las órdenes de proceder. O sea, ni siquiera los he empezado. Ah, habló de la ciudad hospitalaria. ¿Y la va a hacer? Que él dice que la va a hacer. Pero la próxima... Ah, bueno, ya no va a hacer una salud. Fíjese una. Ah, bueno, si eso es importante. Pero pérense. Ah, que haga... Por lo menos la termine, ¿no? Pérense. Pérense, está diciendo, voy a reactivar la construcción de la ciudad de la salud. Y entonces pone entre paréntesis, antigua ciudad hospitalaria. Dice que la va a reactivar. Ah, pero eso es correcto. Mira, mira, yo pensé que no había nada que sirviera ahí. Eso sirve. Eso es importante. Pero esto ya está hecho. No, no, no. Bueno, el actual director general del Seguro Social entró diciendo que había errores técnicos, que la pared, que era una porquería, hasta que Juan Carlos Tapia lo... Bueno, dijo que la va a reactivar. La va a reactivar. Esa es una buena noticia. Ah, bueno. Dice que va a empezar. Escuchen. No era una porquería nada. ¿Dónde está el director del Seguro? Tu jefe te está diciendo que lo que tú dijiste es mentira. Porque la va a reactivar. Miren, miren, que va a iniciar un diálogo nacional. Él está hablando de la educación, las escuelas, el rancho, pero que él va a hacer diálogo. Aquí no están hablando... Es que yo no vi en ninguno de sus discursos. Sí, eso es para entretenerse. O sea, para entretener a la gente. Ah, habló de la compra del sistema de Metrobús para entonces integrarlo con la línea 2 del Metrobús. O sea, la estafa no vista. A Panamota. A Panamota. El Metrobús ya lo compraron. No, él dice que todavía... Están en negociaciones. Están en negociaciones. No, ellos ya han pagado como 500 millones de dólares. Yo te voy a decir una cosa. Todo lo que él está prometiendo ahí, mira, para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí todo es una gran falacia, todo es un gran show, porque recuerden que en el año 2017 ya estamos entrando en la campaña. No va a ser... Y olvídense de aquellos que están esperando que el 2016 sea la gran cosa y que la situación vaya a cambiar. Mire, la llantarrea que hay aquí en Panamá, definitivamente, ni para todos los velorios de pobres y ricos bastaría. Todo el mundo se está quejando, lamentándose que el año ha sido un desastre. Diciembre ha sido uno de los peores diciembre comparado, ni siquiera comparado con el diciembre después de la invasión. Mucha tristeza. Pero aquí estamos cansados de esperanza, porque esas promesas usted las hizo en campaña, señor presidente. Bueno, pero él la está continuando ahora. Bueno, pero nos sigue diciendo la misma verborrea. Todos los años. Hay dos puntos que yo quiero ver. Tenga, lo trataron. Hay una crisis pendiente, que es una espada de Damocles sobre los jubilados, que se les va a agotar el dinero para pagarle la pancilla. Habló algo sobre los jubilados. Aquí lo tengo. No hablo. Si no hablo de eso, churro. Si no hablo de eso, todo que no hablo. Ya regresamos con Trocha Abierta. Aquí va a hablar Chirro, porque él dijo que yo lo corto. Cuando va a hablar, lo corto con los cambios de Chirro. ¿Qué otra vez? No, 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 Chirro. Eso me lo dice la gente. Deja, habla a la Chirro, por favor. Hay una cuestión. Habló sobre la cuestión de las pensiones, entre la gente del Seguro Social. No hablo. No lo dijo. Pronto, pronto van a quedarse sin dinero. No hablo nada. Y es un número muy enorme de cientos de miles de jubilados que van a pasar problemas. Chirro, aquí está el dicho. No lo hablo. Otra cuestión que está en el ambiente. El asunto de la constituyente, que inclusive gente de Movín, fíjate tú, la Planel ha salido a la palestra y ha dicho que es necesario que el presidente plantee nuevamente el asunto de la constituyente, que fue una promesa de él en campaña política que nosotros creímos que iba a ser realidad. Chirro, Chirro, no lo habló. No lo habló. Tampoco. En la mesa de diálogo, él no mencionó el Seguro Social. No lo mencionó. Bueno, tú sabes que tenemos un problema bien grave en el Seguro Social. ¿De la medicina? Ahora mismo, no, 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 de la medicina no, del programa de pensiones. Ahora mismo... No hablo de eso. Ahora mismo tenemos fondos disponibles para pagarle a los que ya están jubilados hasta el año 18, 19. Sí, ya se acaba. O sea, esos son los fondos que hay para... Olvídense de los nuevos pensionados por vejez porque no hay fondo para ellos. Obviamente, eso requiere una modificación a las reglas que rigen la seguridad social panameña. Una de las cosas que hay que ver es cómo sacaron a la gente que más gana y que es la que más aporta del programa solidario de seguridad social y lo metieron en cuentas individuales. Yo creo que debe haber una revisión de eso. Yo creo que hay un buen estudio del profesor Juan Ované sobre el impacto de volver a esa gente al sistema solidario para que nosotros tengamos un colchón. No se puede aumentar más la edad de jubilación. No se puede aumentar más las cuotas. Y al final, ¿qué sucede? Que la Constitución Nacional dice que el Estado debe garantizarle a los panameños su bienestar en salud, su bienestar cuando sean inactivos económicamente en vejez. Si el presidente de la República no toca el tema de las pensiones vejez de la Casa del Seguro Social, nosotros tenemos un presidente incompetente porque de todos los problemas, aparte del agua, ese es uno de los problemas más serios. 271 mil panameños quedarían afectados, que están ya jubilados, más los que se jubilan en los próximos tres años. Quiero que te diga específicamente lo que dijo, que él va a levantar un Censo Nacional de Salud Preventiva para conocer el estado de salud de la población mayor de 40 años y poder brindarle la atención médica. Eso fue, me están preguntando de salud. Pero es una cosa completamente distinta a las pensiones que nosotros estamos hablando. Pero me están preguntando, ¿qué tema de salud o colegio estoy preguntando? Mira, hay otra cosa que me preocupa. Lo del canal de Panamá, él dijo, yo quiero que haya un diálogo entre la GUP y el administrador del canal nunca dijo que el administrador y la Junta Directiva tenían que rendir cuenta. ¡Ay! Pero hay otro tema. ¡Ay! Eso me dejó fría. Cuando él dijo que va a concesionar la producción de agua potable de la reserva del lago Bayano con la finalidad de incorporar esta importante reserva a la oferta de agua del país. ¿Sabes qué es concesión, verdad? Eso significa privatizar. Eso significa privatizar. O sea, se lo va a dar a una compañía para que la compañía... ¿Ya sabemos qué compañía es? Ya sabemos, de Panamota. Tiene que ser de Panamota. O sea, que el agua, que es nuestro único recurso público, que las personas pagan un precio más o menos adecuado, ahora lo piensa privatizar. Y eso es grave. Eso es grave. Que la administración de las aguas que hay en manos privadas es grave. Es que ya lo dijo. Cuando él utiliza tercerización y utiliza concesión, es que todo va para una empresa privada. Esto sí me asustó. Yo te voy a decir algo. Todos los gobiernos, se habla de los 100 primeros días que le da el pueblo... Los tres meses de gracia. Los tres meses, los 100 primeros días, como una gracia para ver cómo se van desenvolviendo y para no criticarnos ni decirles nada y que actúen. Nosotros hemos pasado año y medio y el presidente Juanca no ha hecho absolutamente nada. Y ahora, con la esperanza de que nos prometiera algo, pero concreto, que sea realizable y en un plazo cortísimo, se sale con todas estas mismas promesas que nos hizo para las elecciones. Miren, no hay que engañarse. Varela, ni nadie de ellos estaban preparados para gobernar. Ninguno estaba preparado para gobernar. Ni los que están ahora, ni los que no están todavía en su partido, ni el propio presidente de la República. Esto ha sido improvisación sobre improvisación. Han nombrado un gabinete inoperante, ineficiente. Un gabinete que no tiene orientación porque el mismo presidente no tiene orientación. Y a mí me preocupa mucho porque a veces cuando el río suena es porque piedras trae. Por ahí se estuvo, yo no sé si tú supiste que hay una amenaza verada con cerrar medios de comunicación y atacar y perseguir a aquellos comentaristas y medios de comunicación que critican al presidente de la República. Déjeme decirle una cosa, presidente, aquí nadie le tiene miedo. Nadie le tiene miedo. Él quiere regular las redes sociales. Y donde a usted se le ocurra meterle el dedo, la mano o lo que quiera con este tema, créame que se va a encontrar con un pueblo que le va a hacer la vida imposible. porque los únicos que en este momento estamos de repente divulgando y destapando como esto que se ha dado de la Procuradora General de la Nación que ha alquilado 10 copiadoras por casi 300 mil dólares y nadie explica absolutamente nada. ¿Verdad? Como eso que estaba explicando el del PAN dividiendo ¿Verdad? para que no llegue a la Contraloría y poder hacer las contrataciones directas. El alquiler es en forma directa que es lo malo. Señor presidente, aquí no estamos llenos de monje y usted lo sabe que en su partido cualito hay tantos maleantes como lo que usted ha señalado de otros gobiernos. Usted no se haga el santurrón porque este gobierno y la gente que está en este gobierno ¿Por qué no lee el artículo que sacó la prensa sobre Dulcidio Gorsal y la relación que tiene con el galeón ese que encontraron en las Islas Perlas? ¿Cómo? ¿Dulcidio Gorsal? Perdón, Dulcidio de la Guardia. Es importante atendiendo yo definitivamente que cuando tú tienes un público y el público se te duerme incluso yo recuerdo al papá de Zulay en una clase de derecho procesal penal decía usted tiene que tener capacidad cuando a las 4 de la mañana el jurado está cansado y usted ve que el jurado se le está durmiendo o que no le está prestando atención usted tiene que hacer algo para llamar la atención decía Rafael Rodríguez que me dio procesal penal y usted tiene que buscar la manera de entusiasmar entonces es el orador ya es el contenido del discurso es como se van a las ideas es como se van desarrollando y como se van concatenando cada situación que llame la atención de las personas que te están escuchando pero es que él tenía un teleprompter él mismo no motivaba esa situación pero por otra parte él habla de fe y confianza mira hoy hay algo interesante que aparecía en uno de los programas televisivos uno de los periodistas de los televisores matutinos donde hay un grupo de 10 empresarios 10 empresarios de productos de construcción o equipos de vendedores de equipo pesado recuerdo a Melo recuerdo a el grupo Tiesa recuerdo a Tesa recuerdo entre otros esta gente de Cardoce y Lindo que hablan de una presunta situación de ausencia de transparencia con el PAN con respecto a la situación del ministerio de vivienda no es la primera vez que el ministro de vivienda periodistas lo enfrentan y lo encaran y ahora tenemos una denuncia firmada por 10 empresas serias grandes que señalan la ausencia de transparencia en la presunta situación de ausencia de licitaciones y compras directa si la memoria no me es infiel a una empresa AIRCO donde hay un señor creo que apellido Bayarino ya que ellos denuncian Pedro Bayarino creo que lo mencionan como el presidente de la república puede hablar de fe y confianza cuando es la creencia la definición de la palabra fe es creer en otra persona creer en una comunidad pero como puedo creer frente a un funcionario que aparentemente no está haciendo las cosas con transparencia no está actuando de cara al sol no está haciendo licitaciones está favoreciendo presuntamente o sea señor presidente si esto es cierto usted tiene que predicar con el ejemplo usted no puede tener servidores que estén en este tipo de situaciones y que yo no creo que este comunicado que lo firman 10 grandes empresas que venden equipos pesados en este país que denotan exactamente que estén equivocados entonces algo está pasando Martín cuando usted habla de esa fe Martín permíteme es que hay otra empresa de ese grupo afectado en que le han dado contratos por más de 20 millones de dólares que yo lo mencioné en el programa pasado ¿de cuál empresa te está refiriendo a algo continental? ¿la de Pedro Bellarino? no otra hay una hay una hay una Fiorenza no sé qué en italiano no es algo pero yo quiero decir una cosa pero son 20 millones de dólares en detrimento de todas las otras que ni siquiera los invitan es correcto no hay licitación no hay transparencia por eso falta transparencia pero a mí me acaba de preocupar lo que tú mencionaste sobre la libertad de expresión porque en la Comisión Nacional de Reformas Electorales el Partido Panameñista y el Partido Popular intentaron introducir dentro de la reforma limitaciones y restricciones a la libertad de expresión ahora tú hablas de que hay amenazas de que se está tratando de restringir la libertad de expresión eso mira la falta de transparencia y la falta de respeto a la ley de contratación pública es una cosa y la otra cosa que quieran acallar las voces de los que manifiestan su opinión o sea ellos están convirtiendo un pecado emitir la opinión yo creo yo creo con toda sinceridad que este país debe tomar en cuenta de que cuando un gobernante intenta suprimir la libertad de expresión lo que va a venir después es la dictadura y eso va a pasar la gente está equivocada la gente cree que todas las dictaduras han sido de militares hay dictaduras de gente sin eso usa esta palabra de Ricardo Martinelli dice así tengo conocimiento que Varela ha dado la orden de cerrar periódicos televisoras radios y medios digitales porque critican al gobierno lo dice Ricardo Martinelli pero una democracia es una democracia es natural que haya voces opositoras como la nuestra sobre algunos partidos políticos y que haya medios de comunicación que no están de acuerdo con el gobernante imagínate él tiene la prensa y tiene TV2 y tiene Certeve y todavía se está quejando de que aquí hay voces que lo critican eso es parte de la democracia y tiene las radios todas las frecuencias son de él casi todas uno de los tuits de la esposa nos dijo a nosotros pecadores y que el fuego que el diablo nos trató a nosotros de ignorantes porque estábamos criticando a su esposo pero es que volvemos al mismo escenario cuando estaba el presidente y su digna esposa en la oposición les encantaba les fascinaba que criticaran al gobierno de ese momento que era el gobierno Martinelli y así son todos quien no sabe en este país que los que están ahora andan negociando sus condiciones y lo que no es tanto vida andan tratando de negociar sus condiciones ¿por qué? se están negociando porque ahí está la oferta o sea si no hubiera oferta no hay demanda y aquí hemos de las condiciones de los que están presos de los que pueden investigar todo esto se negocia todo esto se está negociando y esto es voz populi pero créamelo mi querido Juanca mañana usted será la res en el matadero créamelo su hermano y sus compinches porque de todos también se le está haciendo su dossier de las travesuras que están haciendo en este momento Diosdado Valderrama no me lo deje por fuera Diosdado Valderrama aquí está Alejandro que ha denunciado en varias ocasiones que hace baby Diosdado Valderrama en la oficina de Odebrecht en Punta Pacífica edificio América torre de las Américas torre de las Américas y no es eso los escándalos que hay que los ha sacado la estrella sobre el caso de Samoa que ha dicho el presidente de la república nada una vagabundería Uganda no viaja a Uganda del director de puertos que en Uganda no tiene puertos oye usted cree que esto lo van a investigar claro que lo van a investigar ahora resulta ser por favor que hay una empresa en Donoso que está haciendo unos trámites de derechos posesorios en Anati esa empresa tiene vínculos con Uganda y que hace el director de Anati en Uganda y quien le pagó el viaje porque no se dedica eso Juan Carlos Valderrama pero todo eso ve en silencio sepulcral pero todo vuelvo y repito y insisto Dios sabe lo que hace y por qué lo hace tarde que temprano la justicia va a venir para ustedes también y así como usted tienen personas hoy bajando subiendo escaleras y las tienen en la cárcel muchos injustamente ustedes van a pagar las consecuencias presidente nunca se le olvide lo que le dijo Raúl Molino José Raúl a la fiscal nunca se me olvidará tu cara y el pueblo panameño nunca se le va a olvidar la cara suya eso es lo que le estoy diciendo y trate porque a mí no me va a meter miedo ni a Alejandro ni a Martín ni a Zulay ni a Chirro nos va a meter miedo con cerrarlo en el medio de comunicación eso a Chirro tiene sin cuidado a Chirro si tiene miedo hágalo cuando le da la gana y como quiera hacerlo nosotros no le tenemos miedo a usted ni a su gobierno porque no se lo tuvimos ni siquiera Noriega como dijo Popeye la mano derecha Pablo Escobar cuando un tipo lo vino amenazada de muerte yo no tengo miedo ya yo estoy muerto murido bueno entonces para terminar vamos a terminar que dijo Juan Carlos Varela que la estrategia de seguridad estaba dando resultados con el programa mano firme y demás oportunidades y que como él se había enfocado en erradicar el clientelismo político y los abusos de fondos públicos porque él tiene una administración totalmente transparente ajá él va a comenzar a reactivar con fuerza el respaldo social a las familias más necesitadas ¿qué quiere decir más? va a aumentar los subsidios y los proyectos directos a sus familias vota manía vota manía en lo que dijo el presidente que él se ha dedicado a erradicar el clientelismo ajá un diputado en un noticiero si mal no equivoco en la noticiero esta mañana de Canal 2 se confesó clientelista un diputado del PRD a ver quién fue un diputado Feyo Pérez un acto que fue publicitado esta mañana ¿Feyo Pérez dijo esto? sí, sí, sí repartiendo juguetes en un lugar que se llama en Higuera de Chepo pero espérate pero él lo está repartiendo con su fondo no sé con qué él señaló y te digo palabras más palabras menos frente a la cámara si esto es ser clientelista yo me confieso clientelista y me remito a la vista de esta mañana del noticiero de TV2 si la memoria no me es infiel así lo señaló pero clientelismo según el tribunal electoral es cuando tú utilizas fondos públicos o recursos estatales yo no sé yo no sé yo sé otra cosa yo estoy señalando lo que él textualmente señaló Martín a mí me llamó la atención si es con fondos públicos o fondos personal que yo no creo en lo personal no existe ya que yo no creo en lo personal que vayan a hacer que vaya que esa filantropía ese desprendimiento de tomar de su propio pecunio yo no lo veo ya pero nadie puede yo tengo cara de bobo Zulaya pero no lo soy a mí los empresarios de zona libre y los empresarios del centro comercial los andes mall si me donaron me donaron juguete y me donaron bien pero la empresa privada y yo tengo ahí todo lo que yo pero esto no lo voy a hacer que la gente la quiere y te digo mira que te reconoce tu labor te remito la fuente y búscalo entra a internet búscalo él lo dijo así pero el clientelismo que significa que yo agarro un artículo y se lo regalo a un ciudadano a cambio de que ese ciudadano me favorezca con su voto eso es una especie de clientelismo eso que necesariamente tiene que ser con recursos del estado eso es un criterio muy particular pero entonces tú le estás diciendo a los diputados que cuando ellos sacan de su propio pecunio entonces no tienen que regalarle para el día de las madres ni a los niños juguetes de navidad ni darle aunque sean con tu fondo aunque sean con donaciones privadas pueden ser actos de esa naturaleza que son permisibles naturalmente que se ven pero eso no es la norma general para el clientelismo el clientelismo utiliza el dinero es para comprar el voto eso como le llaman clientelismo ah bueno y que tú piensas que él aspira que la filantropía en el evento que sea de dinero de él es por simplemente por el amor al arte y no esperar la gratitud a cambio o es que tú piensas que cuando existía la situación de que cada uno se presentaba en un banco a pagar el 100 para los 70 era por simplemente que no esperaban a cambio una compensación eso que es clientelismo entonces el gobierno está realizando clientelismo todos los días yo quiero decir una cosa el problema de Juan Carlos Varela y su discurso después de todo lo que tú has leído Zulay bueno no lo leí el problema el problema es de credibilidad me explico es lo mismo con lo que pasa con el ministro de seguridad pública a lo mejor los homicidios han disminuido pero en la calle la percepción es que el crimen anda galopante y creciendo es que lo vemos todos los días creciendo entonces tú no puedes irte en contra de la percepción general si tú estás haciendo un trabajo y todo el mundo piensa que tu trabajo es ineficiente empaca y vete otra cosa el problema de lo como se llama el programa de seguridad pública del gobierno barrio seguro mano firme más oportunidades ese programa se asienta en barrio seguro barrio seguro es regalarle a los pandilleros 20 dólares 200 dólares 20 dólares diario 200 al mes y nada garantiza que eso va a tener ningún resultado pero el problema como no lo puedes contabilizar pero lo peor no es eso lo peor es que hace la policía nacional manejando un programa de resocialización que le corresponde al ministerio de gobierno de justicia que maneja las cárcel y además los programas no pueden ser que pasa acá te odio mañana de la calle y pasado mañana que tiene que ser programa de resocialización permanente lo que pasa que aquí en Panamá no lo hay es un subsidio entonces un subsidio a la delincuencia a la delincuencia yo lo que creo que hay que crear verdaderos programas de resocialización y escuche este gobierno escuche el crimen está galopante el crimen está galopante mira no se reporta el 70% de la actividad delictiva que se comete en nuestro país no se reporta por eso la percepción es tan alta porque ustedes se basan a los reportes registrados los hechos delictivos registrados no el 70% de los actos delictivos no se reporta por eso la gente en la calle que sienten que lo asaltan que le roban su celular que le ponen un puñal que le ponen sienten que eso no está funcionando entonces presidente por favor no hagan ridículo es un problema de credibilidad por eso los diputados se durmieron y por eso yo ni vi esa intervención suya porque yo sabía que venía a hablar un poco de cosas que no guardan ninguna relación con la realidad bueno también habló que está mandando 2.600 docentes para aprender inglés en el extranjero hombre que bueno pero no se aprende aquí por dos meses para cerrar no quiero que me crean del todo porque no tengo la prueba pero dentro de lo que me comentaron y creo que la persona que lo está comentando es una voz de alerta y que está en este gobierno que una de las cosas que quieren cerrar es este medio no solamente trocha abierta y este programa este canal sobre todo este programa Panamá América crítica hacia allá es que quiere ir el presidente y su mecanismo encontrará para lograrlo porque estamos ante un madurismo paramilizado lamentablemente el tiempo se nos ha ido y tenemos que despedirnos de ustedes nos despedimos Chirro García Zulay Alejandro Martín González me gusta las manitos Alejandro me encanta muy sexy muy sexy sobre todo no sexy lo que él estaba viendo hoy nos prendemos la peinilla gracias gracias Gracias.